¿Qué onda? El día de hoy en una mordida de Tacos Tijuana, nos venimos del Bolivar de Azoradas a la altura de Los Pinos a unos tacos varios, se llaman Mari, yo soy NB, tengo que comerme a ver qué tal. El día de hoy probamos dos tacos, uno que es el taco de pescado empanizado y el otro un taco de chicharrón en salsa verde y ambos valen 35 pesos. El primero que nos vamos a echar es el taco de chicharrón y chica tenemos que comer una, dos tortillas, frijoles, arroz, chicharróncito en salsa verde y pues la tortillona, la neta, está de muy buen tamaño, la tortilla grande, la tortilla casera pero la grande. La tortillita, pues el sabor muy sutil, fíjate que el arrocito se me hizo pastoso, no tiene sabor, los frijolitos sí se sintieron, el saborcito fue muy leve, pero el chicharróncito la neta, la tortillita, muy buen sabor, déjame ver esta mordita. No manches, la tortillita está bien buena, es un sabor, no pica tanto, está sutil el picor, entonces puedes dar una mordida bien a gusto, lo que sí no me gustó es que el chicharrón es el que es pura pielecita, pues no tiene la carnita, entonces pues se hace demasiado aguado y no tiene tanta consistencia en el taco, pero la salsita se llevó el gusto bueno de este taco y por eso le vamos a poner un 6.2. El siguiente es el taquito de pescado empanizado y chécate nada más, viene con dos tortillonas, la camita de frijol, el arroz, el filete del pescado empanizado, creo que se les fue un poquito de más el tema de la fritura, el queso de quemador y arriba lleva esa cebollita morada, un piquito de gallo con nopal y una salsita que aparentemente se veía muy sabrosa pero también se veía bien picosa, entonces vamos a probar la neta, el tamaño está súper muy bueno, muy bueno, esta de muy buen tamaño la porción del pescado la verdad, tiene muy buen sabor el tipo de pescado de carne, me parece muy bueno, que le pusieron, aparte no se siente tan gelatinado, se siente bien firme, lo que si le empanizado y le fallaron, porque si está este, de un saborcito medio amargo, por lo quemadito el arroz igual, le faltó saborcito, el frijol si es un poquito más presente y la salsita si está brava pero está bien deliciosa la verdad yo creo que las salsas aquí, es el toque perrón que tienen, porque está muy sabrosa la salsita, y ya la jardinerita pues como que trató de levantar el taco pero la neta, si se me hizo muy seco frijol, arroz dos tortillas y aparte el empanizado me lo voy a tomar los días, nada más para corroborar bolasasita y el pescado está muy rico, y por eso el taco le vamos a poner en 6 puntos bueno, espero que les haya gustado este episodio yo soy Neve Tancur, y nos vemos en la próxima hasta aquí chau chau Gracias.